Kate Renier es fundador de una supuesta organización de autoayuda llamada Nexium, con sede en Nueva York, la cual tiene toda la facha de ser una secta, ya que se exige toda la obediencia. Además, las mujeres para pertenecer a la hermandad deben entregar fotos o videos de ellas desnudas, con las cuales eran amenazadas con dar a conocer ese material si revelaban la existencia de la organización. Posteriormente, las mujeres eran marcadas con un dispositivo cauterizador a la altura del abdomen con las iniciales de Renier. Renier huyó de los Estados Unidos después de que el New York Times publicara pruebas de cómo eran marcadas las mujeres y posteriormente las autoridades federales de Estados Unidos formularon cargos de abuso sexual contra el líder de la secta, por lo cual las autoridades mexicanas procedieron a su arresto. Agentes del FBI describen que para ser parte de altos rangos, estos debían reclutar al menos a seis mujeres, las cuales eran obligadas a tener relaciones sexuales con Renier. Según las investigaciones del New York Times, al menos seis mexicanos son investigados por tener presuntamente lazos cercanos con el fundador de la secta, entre los cuales se encuentran los hijos de dos expresidentes de México, los cuales son Ana Cristina Fox, hija del expresidente Vicente Fox, y Emiliano Salinas Occelli, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Además de Rosa Laura Junco, hija del director general de Grupo Reforma, Loreta Garza, Daniela Padilla, Camila Fernández y Mónica Durán, los cuales se cree que ocupaban altos rangos dentro de la organización debido al poder político y económico que poseen, ya que la prioridad de Renier era reclutar personas con estas características. Incluso Emiliano Salinas era quien dirigía el programa de éxito ejecutivo y según la fiscalía estadounidense, actuó como co-conspirador de Renier al crear cuentas de correo para desacreditar a los detractores de la secta. Se espera que pronto se les llame a declarar sobre su presunta participación en esta organización. Recuerda que si te gustó este video puedes darle like, suscribirte y compartirlo. Recordando que debes activar la campanita para recibir todos los videos, además de seguirme en todas mis redes sociales.